Damas y caballeros, el día de hoy tenemos un router por parte de la marca Huawei para estarles mostrando a todos ustedes. Sí, este es el Huawei Wi-Fi AX3 en su versión Quad-Core y ellos le denominan que tienen o lo marquetean como Wi-Fi 6 Plus. Wi-Fi 6 que viene con la denominación 802.11ax que si bien todavía no hay muchos dispositivos en el mercado que estén utilizando Wi-Fi 6 se va a masificar más adelante. Sobre todo por la capacidad de manejar múltiples dispositivos a la vez y con un ancho de banda mejor, pero vamos a ver rápidamente el unboxing que es verdaderamente sencillo. Pero esto de sencillo no significa mal hecho. Cuando nosotros estamos abriendo la caja debidamente empaquetada, abrimos la tapa, encontramos el router envuelto en una cubierta de plástico. Muy bonito como dejaban las antenas sobresalir por encima de ese plástico, aunque esto es lo de menos. Viene también incluido una guía de instalación rápida y también la garantía. Además de un pequeño cable, estimamos que es de un metro, que es categoría 5E. Entonces vamos a ver rápidamente la parte ya completamente de hardware. Vamos a ver qué tenemos aquí. Bueno, tenemos obviamente que nuestras antenas se abaten. Tenemos que erguirlas para tenerlas así. Son cuatro antenas. Vamos a ver la parte posterior. En la parte posterior del lado izquierdo tenemos la entrada al eliminador y la entrada WAN. La entrada WAN es la que vas a utilizar para colocar este cable 5E directamente al modem de tu ISP o tu proveedor de servicios de internet. Y listo, con eso ya queda completamente habilitada esta cosa. También tiene tres conectores que son Gigabit LAN y al extremo tenemos el apartado de reset y de encendido. Como recordatorio a todos aquellos que vayan a comprar un router para estar sustituyendo lo que les está dando el ISP, ese modem tiene que ponerse en modo puente y si no lo puedes poner en modo puente, porque hay algunas veces que es un poco complicado estar buscando esa configuración, simplemente desactivarle todo lo del Wi-Fi. Tú nada más vas a llegar y en cualquiera de los puertos vas a conectar tu router que acabas de adquirir y listo. Este es el que se va a estar encargando de absolutamente todos tus dispositivos. Pero recordarles que ningún router gamer o ningún router especializado como estos que vienen de nueva generación, de ninguna manera les van a reducir el lag y esas cosas. Recuerden que ese tipo de problemas con su conexión directa a su proveedor de servicios de internet tienen que resolverlo ustedes porque también tienen un rango limitado para estar llevando a cabo esas cosas. Regresando a la apariencia física. Algo muy interesante que me gustó mucho, no les voy a mentir, me gustó muchísimo la manera tan ridículamente fácil que es compartir el internet con otro dispositivo sin tener que estar accediendo con una contraseña, un nombre. Pero esto también nada más es para teléfonos que tengan habilitado o tengan el apartado de NFC. Con el NFC es realmente facilísimo. Tú notarás que al centro de este router tenemos un botón que ellos le denominan el botón H. El botón H nos sirve para estar comunicándonos con otros dispositivos y en el momento en el que tú veas la esquina inferior derecha del router podrás ver que hay una etiqueta que dice que es la zona de NFC. Entonces en tu teléfono nada más agarras, habilitas el NFC en tu router, nada más lo presionas el botón una sola vez, colocas tu teléfono directamente en la zona y ya estás accediendo adentro. Es ridículamente sencillo. Hay una situación interesante aquí para la ubicación de este router. Como ley principal siempre que tengas un router debes de colocarlo en un espacio alto de tu casa para que no haya interrupción por parte de los muebles, por parte de tu movimiento dentro de tu casa naturalmente y que tengas mayor recepción en todas las zonas donde tú te pudieras estar moviendo. Así que el hecho de que este router no se pueda colocar porque no tenemos orificios en la parte de atrás, no lo podemos colocar directamente en la pared, ya significa que necesitas tener un espacio como un librero, como una repisa o que tengas que hacer la instalación así. Entonces lo tomo como un punto en sí negativo porque a mí me gusta colocarlos directamente en la pared y es un poco incómodo si nosotros lo estamos haciendo así o así porque estamos tirando todos los cables. ¿Y cómo se configura este router? Pues bueno, este router dentro de la guía de inicio rápido tiene un pequeño código QR el cual te lleva directamente a que tú estés descargando el software directamente en tu teléfono. La aplicación se llama AI Live y está disponible para la App Gallery de Huawei que ellos tienen dedicada pero también la pudimos encontrar directamente en Google Play. Así que esta aplicación sí les vamos a decir que esto fue lo que más nos dio problemas para estar realizando la configuración inicial de este router. La guía de inicio rápido no nos comenta que hay que esperar unos cuantos segundos antes de que el router esté completamente encendido para llevar a cabo las funcionalidades y estar accediendo a él. Yo te recomiendo que cuando lo conectes a corriente déjalo un minuto reposando porque no tenemos otro LED de indicador de actividad salvo por el pequeño LED que tenemos aquí y tiene dos modos básicamente, es verde y rojo. Verde todo está bien, rojo algo está mal. Entonces cuando tú estás viendo estas cosas hay veces que tardas un poquito en estar accediendo a él y tienes que ser un poquito paciente. La configuración inicial es un poco curiosa porque tienes que estar leyendo muchos acuerdos de privacidad que ellos te están indicando, dar la opción para estar actualizando el sistema, te da la opción entre 3 de la mañana y 5 de la mañana para que se esté actualizando algunas cosas y ya estando dentro de la aplicación la verdad es que no está mal cuando está funcionando bien. Porque sí, como les comento, como no tenemos indicador de estado de lo que está haciendo el router es un poco difícil adivinar ese tiempo inicial para estar accediendo a la configuración. Pero ya que tenemos la configuración realmente es muy fácil de estar determinando permisos, de estar determinando velocidades, de estar configurando ciertas cosas. Tenemos una prueba de calidad de tu línea en la cual en nosotros, en nuestro caso, nos dio interferencia al inicio y usando el solucionador de problemas nos eligió el mejor canal adecuado para nosotros y nos dio el rendimiento máximo que ofrece este router. Curioso para padres, también tiene control parenteral y eso está muy chido porque también agarras y te lista todos los dispositivos con el nombre más cercano a ellos y tú puedes delimitar si estos dispositivos pueden conectarse después de ciertas horas, puedes limitar su ancho de banda fácilmente, tiene un QoS integrado, me gustó mucho ese detalle y hay una duda que muchos de nosotros tenemos, obviamente estamos haciendo la transición hacia Wi-Fi 6, poco a poco lo vamos a estar llevando a cabo, pero la duda es, ¿qué pasa si mi dispositivo, como por ejemplo en el caso de mi teléfono, no es compatible con Wi-Fi 6? Bueno, aquí no hay ningún problema porque ellos habilitan una cuestión que asocian la banda de 2.4 y 5 GHz en un solo nombre y ya dependiendo de la calidad de la conexión va a ser la opción que te va a estar dando a 2.4 o a 5, pero esto también es un punto que tengo que decirles que no se puede ajustar individualmente así de que yo quiero estar en 2.4 o yo quiero estar en 5, no, te lo va determinando él y eso es un poquito de inflexibilidad que me gustaría que lo expandieran en una opción interna ya más de que no nada más sea una opción generalizada, sino que también pongas tu preferencia de cuál es la banda que tú estás eligiendo o prefiriendo. Así que, ¿cómo es este beneficio que tenemos con un router quad-core y un ancho de banda de frecuencia de 160 MHz? Pues bastante interesante porque la verdad cuando tenemos las velocidades, bueno, están mencionando que es hasta 3,000 Mbps, lo cual querría decir que 574 Mbps está en la banda de 2.4 y también 2,402 en la banda de 5 GHz. Esto también es muy interesante para estar manejando múltiples dispositivos y pues cada vez tenemos más dispositivos dentro de casa. Tenemos que la laptop, la tablet, la phablet, el teléfono, que tenemos también la situación que lleva el cast, el asistente y esto tenemos que multiplicarlo por cada una de las personas que están viviendo en casa. Así que el ancho de banda de cualquier router la verdad se ve completamente disminuido y esta es una de las ventajas más claras de estos routers de nueva generación a pesar de que tú no tengas esa posibilidad de tener Wi-Fi 6 por el momento, pero ese increíble ancho de banda permite que todos estos dispositivos, al menos 4, al mismo tiempo estén completamente a full sin que estén teniendo pérdidas ni nada por el estilo. Pero esto es en 2.4 y ya cuando vamos a 5 GHz puedes tener 16 dispositivos en esta opción sin estar perdiendo tanto ancho de banda entre uno y ellos, claro, esto también recordándoles siempre y cuando también la conexión a tu proveedor de servicios de internet sea la suficiente para llevarlo a cabo porque de todas maneras tienes varios dispositivos y un ancho o una velocidad contratada baja pues siempre vas a tener problemas y ahí convendría un poquitito asignarles a cada dispositivo un ancho de banda determinado para que también no haya ningún problema. Ellos también están mencionando mucho de que este tipo de nuevo protocolo está penetrando más paredes de lo que estaba acostumbrado. Hemos visto cosas muy positivas también en ese apartado porque justamente en lugares donde teníamos una recepción un poco baja o un poco deficiente intermitente notamos si bien no una real mejora en la conexión si notamos que era más estable para estar llevando a cabo nuestras conexiones en distintos lugares de la casa. Es la primera vez que yo tengo un router que me permite hacer pruebas interesantes en el apartado de Wi-Fi para también estar llevando a cabo las tareas con la laptop. Tenemos una laptop que es compatible con Wi-Fi 6 ustedes saben la seña de XPG y esta laptop la estuvimos probando estuvimos haciendo pruebas y realmente es la primera vez que no vemos diferencia en nada al estar conectado tanto alámbrica como inalámbricamente no hubo ni una sola pérdida y es la primera vez que puedo decir ya plenamente que en esta generación de routers con Wi-Fi 6 o esta disponibilidad que tienen ellos es prácticamente lo mismo no puedes distinguir cuando estás conectado alámbricamente e inalámbricamente porque es una bestia para estar negociando esa señal hacia tus dispositivos. Eso es algo que también quiero mostrarles es muy agresivo es un router muy agresivo y al momento de estar haciendo las pruebas de velocidad se nota que este router empuja al propio modem a tener una conexión mucho más agresiva mucho más estable como que esas solicitudes se tienen que priorizar sí o sí rápidamente para el router. hemos obtenido mejores velocidades más constantes cambiando este router a diferencia que el que teníamos creo que eso fue una de las cosas que más nos sorprendió pero obviamente también al ser un router y al tener que estar dependiendo de cómo está tu casa cómo está tu ubicación de los muebles cómo es el tráfico de personas ahí cómo rebotan las señales en las paredes y ustedes saben que hay muchas zonas muertas en casa no es necesario que yo les diga cómo hacer las pruebas ustedes saben en los lugares en los cuales no pueden tener una buena conexión ahí algo que me encantó realmente me encantó es su opción de mesh ¿qué es el mesh? bueno aquí tenemos un otro router en el cual tú puedes sincronizarlos de manera ridículamente rápida ¿cómo lo vas a hacer el mesh? muy fácil tienes que tener ya el primer router ya configurado ya listo ya operando sin ningún detalle vas a llegar con tu otro router lo conectas a corriente te esperas más o menos el minuto que yo te digo que no se te indica en ningún lado para que tú estés esperando a que el router ya esté trabajando ya esté dentro del sistema ya esté en espera de estar recibiendo alguna señal y lo único que tienes que hacer es que en el router base presionas el botón H está flasheando el pequeño LED y ya que esté flasheando el LED aquí presionas y en un par de segundos ya está configurado bueno ¿y qué significa el mesh? el mesh es básicamente hacer un repetidor muchachos entonces tú ya tienes toda la misma configuración aquí si tú te vas a la app vas a ver cómo puedes ciclar entre uno y otro y lo que va a pasar es que este router lo vas a poner en un lugar donde esté cercano a donde tengas la pérdida de señal y lo único que va a pasar es que internamente va a estar negociando el router y dependiendo de cuál tengas mejor calidad de señal es al cual se te va a asignar tu dispositivo para que tú no tengas pérdida de velocidad así que es el sistema mesh más fácil que yo haya visto de instalar y obviamente no hay ningún detalle también lo puedes conectar de manera alámbrica si es que quieres hacer una especie de extensión nada más sacas de el router base de cualquier puerto LAN lo conectas al WAN aquí y listo ya tienes una extensión para tener otros tres puertos disponibles si es que tú así lo requieres pero bueno en lista de deseos me gustaría ver mayor cantidad de indicadores para saber absolutamente el estado que está pasando este router me gustaría mayor velocidad en la red interna porque un gigabit bueno si vamos a estar viendo hacia el futuro deberíamos estar apostando por 10 pero eso ya encarecería bastante el producto eso nada más es una pequeña lista de deseos para ellos y que mejoren un poquitito esa guía rápida para el mesh y sobre todo que te digan que tienes que estar esperando un poco para que no te estés frustrando como yo al momento de estarlo configurando pero si se puede recomendar para todos aquellos que estén viendo y protegiéndose un poquito más adelante para cuando ya esté estándar esté completamente disponible para todos aquellos equipos que ya tienen este wifi 6 pues va a caerles de perlas y se nota inmediatamente cuando tú tienes mayor poder en tu router para estar negociando con todos y cada uno de tus dispositivos que están presentes en tu hogar así que efectivamente podemos recomendar este router nada más que también recuerden esos tiempos espérense después de haberlo conectado es lo único que les quiero decir porque eso es lo que me ocasionó el 90% de mis problemas estando configurando estas cosas nada más espérate un minutito y listo todo te va a ir como mantequilla al momento de estarlo configurando así que una muy buena opción por un quad core por un router quad core que te va a estar negociando bien se deja la recomendación y te lo dejamos también en la descripción por si tú quieres estarlo considerando para estarlo adquiriendo directamente en Amazon y así estarnos ayudando a seguir creciendo este canal también tenemos los links de G2A que están allá abajo en la descripción y la renta de servidores de videojuegos de nitrado por si a ti te interesa este aspecto también sin más por el momento nos despedimos de ustedes esperamos que el video les haya gustado servido informado y detrás de cámara edición Gaby y el señor pollo aquí como siempre fanático de la velocidad sobre todo cuando estoy en el baño nos vemos en la que sigue bye bye gracias por ver el videojuegos gracias por ver el videojuegos